¿Qué es la gestión de este instituto? Nosotros al comenzar la gestión de este instituto fuimos invitados por el programa Enredarse para comenzar a trabajar la convivencia a nivel educativo y el programa ha servido muchísimo para ir implementando diferentes actividades como por ejemplo la asamblea estudiantil al inicio del año, también reuniones de padres trabajar fundamentalmente la resolución pacífica de los conflictos Cada conflicto es una oportunidad para ir trabajando distintos aspectos de la convivencia tratamos de brindar todos los espacios para que sea una escuela democrática donde todos puedan expresarse, donde todos puedan de alguna manera sugerir todos los cambios que son necesarios ir implementando a medida que vamos creciendo como institución y que vamos incorporando también nuevos actores Nos reunimos todos en la escuela, bueno, la mañana y la tarde hablamos, hablamos de los acuerdos que nosotros queremos o tratamos de acordarnos para poder llevarnos bien todos y bueno, que haya una buena convivencia Acordar o si hay acuerdos o mejorarlo o aportar más cosas así se pueden mejorar los acuerdos que están o agregar más El año pasado ya también habíamos utilizado un powerpoint como para explicarle a los chicos primero en qué consiste una asamblea, porque fue el primer año que la hicimos el año pasado en qué consiste un acuerdo, qué normativas corresponden a una institución y por qué son importantes las normas las normas como de alguna manera fijadoras de límites sobre el accionar de las personas y bueno, en base a esto se explicó brevemente al inicio la importancia de acordar las normas institucionales y luego se procede siempre a hacer la lectura de todos los deberes y derechos de los estudiantes, en el caso de los estudiantes con la libertad de que ellos expresen sus acuerdos al respecto y sugieran y propongan modificaciones, como decían los chicos Este año el ciclo básico trabajó nuevamente esa modalidad porque incorporamos chicos en primer año que no conocían el acuerdo nunca habían trabajado la modalidad justamente de conversar sobre las normas y en el ciclo orientado hicimos más hincapié en la importancia del cumplimiento de las normas y las medidas de sanciones que corresponden cuando no se cumplen o se transgreden esas normas acordadas El crecimiento ha sido muy interesante porque hemos incorporado normativas que no teníamos e incluso hemos modificado algunos aspectos que los mismos chicos han propuesto En el centro de estudiantes nosotros elegimos a los representantes y cada aula tiene un representante, un delegado y cada curso manifiesta lo que quiera y entre el centro de estudiantes se junta y lo habla y trata de llegar a un acuerdo y después se lo comunican a los directivos y a los profesores para poder ver si se puede hacer eso o no, algún cambio que favorezca En general en todos los espacios curriculares se trabaja en lo que es la formación en valores que es uno de los pilares fundamentales de la institución dada la orientación digamos y le dio sin gracia del establecimiento Como canales de participación también hay muchas, muchas maneras de hacerlo Los chicos tienen la posibilidad de presentar propuestas que luego los docentes también guían y coordinan actividades por ejemplo como campamentos que ya hemos institucionalizado en el tercer año eso justamente fue implementado en el tercer año para favorecer la convivencia de dos grupos porque originalmente la institución tenía dos divisiones del ciclo básico y una sola división del cuarto año del ciclo orientado entonces para que ellos se conozcan y puedan de alguna manera integrarse esa era la palabra correcta habíamos institucionalizado el campamento del tercer año el año pasado logramos con mucho esfuerzo el desdoblamiento del cuarto año y hoy la institución cuenta con dos modalidades la modalidad en ciencias sociales y en ciencias naturales pero igualmente consideramos que el paso del ciclo básico al ciclo orientado es un buen punto como para trabajar el campamento estudiantil como actividad que enriquece a la convivencia también los chicos tienen propuestas como por ejemplo por ejemplo las campañas solidarias que hemos llevado adelante o la integración con otras instituciones donde presentan obras de teatro Valentina les puede contar por ejemplo la experiencia del año pasado la integración con la escuela de San Anselmo donde prepararon una obra de teatro comentales un poquitito y la llevamos a la escuela sí, hicimos una obra de teatro y también juntamos útiles escolares que hacían falta reconectamos todo eso y hicimos una obra de teatro y convivimos un día, pasamos un día de convivencia con los chicos donde se organizó un almuerzo a la canasta donde pudieron los chicos por ahí ver otras realidades que eso es lo importante también cuando uno intenta, como decía Darío transmitir valores, transmitir la solidaridad como un valor fundamental en la sociedad en esa jornada de la fiesta de la familia lo que se apunta es a trabajar todos juntos en familia integrando muchísimo a los padres que son los que de alguna manera también participan y against el año y y ¡Gracias!